Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' allá Inicia su recorrido el número 19, Cántaro, con el señor Hugo Navarro del Oliveto Se prepara el número 20, Clear Round, 21 Star Face Tiene campana el jinete Reiteramos a los binomios que se ingresen a la pista Una vez que se les toque campana para dar inicio a su recorrido Dirigirse inmediatamente al punto de partida ¡Gracias! 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 Inicia su recorrido el número 20 Clear Round con la señorita Josefa Larraín del Club RL Se prepara el 21 Star Fate, 21 B Shotgun Resultado de Clear Round, de Cántaro, perdón Cuatro puntos por recorrido, tiempo 69 segundos, 21 centésimas Castiga con un punto por exceso de tiempo Finaliza su primera fase con cinco puntos